Sala 6 contra 32, la factura por el servicio de energía eléctrica bajará. Por lo menos, eso asegura el gobierno, pero, ¿qué tiene que decir el autiguero sobre este particular? Jaime Figueroa Jaramillo nos acompaña en la mañana de hoy. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Elwood. Ok, va a bajar, pero yo quiero que me expliquen algo. Acaban de emitir una deuda de 673 millones de dólares con el propósito de... Mira, lo que se ha informado en la vista pública la semana pasada es mejoras al sistema de transmisión y distribución y a su vez ir convirtiendo las ocho plantas a gas natural para cuando podamos ya tener el mecanismo de cómo llega ese gas natural, pues ya las plantas estén preparadas. Pero el gas natural no está casi tan caro como el petróleo. Ahora mismo está más barato que el petróleo. Muy bien. Está más barato que el petróleo. Es un mecanismo de transición hacia el futuro energético del país que se ha perdido de vista. Aquí estamos en la discusión si gas natural, si petróleo, si está caro, si está barato, energías renovables. Pero nadie se ha sentado en un proceso multisectorial para establecer una política energética de aquí a 10, 15, 20 años. ¿Qué es lo que ha estado ausente en Puerto Rico? Estamos viendo la inmediatez. Mediatez. Soluciones de la inmediatez. Y parchos. Y nos sale más caro. Claro que sí, porque no has podido establecer una política coherente de lo que el país necesita de acuerdo a las especificaciones de Puerto Rico. No viendo a otros continentes, no viendo... Usándonos como ejemplos, pero no necesariamente de aplicabilidad a Puerto Rico. Yo he dicho siempre, el Colegio de Mayagüe en Puerto Rico es el mejor recurso para nosotros... Ahí están los mejores ingenieros, ahí están los mejores expertos. Claro, entonces vienen otros países, se los llevan y nosotros no lo aprovechamos. Ahora le pregunto, ¿cómo se puede mantener una política coherente cuando se habla de que van a reducir en un 20% el costo de la energía eléctrica? Pero estamos hablando de que se emite una deuda, 673 millones de dólares, que vamos a pagar en 2015, con unos intereses de cuánto? Elevados. Casi 6, 7% aproximadamente. Eso sería unos intereses elevados para la autoridad como tal. Bueno, aquí yo no soy favorable a las emisiones de bonos en Puerto Rico porque eso es hipotecar el futuro del país. Pero ahí en este momento yo tengo mucha cautela y mucha suspicacia en tanto ataque a esta emisión de bonos que no sea que esta emisión de bonos pueda sacar la autoridad de donde está hundida y lo que se está atacando es para evitar sacarla. Porque si tú mejoras la infraestructura, a su vez, eso es como si tú en lugar de transitar por la pequeña hicieras una autopista nueva. Aunque hay una inversión millonaria, te vas a endeudar, pero vas a tener economías en menos gasolina, en menos tiempo. Nuestra infraestructura, que es lo que hemos criticado aquí, está en el piso y si se van a levantar, eso va a redundar en eficiencia en el sistema. Bueno, hay torres viejas, hay líneas viejas, hay generadores viejos y realmente es para trabajar con eso, hay que trabajar con inmediate, pero eventualmente va a redundar en beneficios según usted lo ve o debimos haber hecho o debemos hacer algo mejor que lo que estamos haciendo hasta el momento. No hay duda alguna que lo hemos discutido aquí, que la infraestructura de autoridad está en el piso. Está en el piso. Y hay que levantar, la única forma de levantar es con inversión. O sea, usted no está tan desacuerdo con la emisión de bonos. Por eso, si va dirigida específicamente cada centavo a esa inversión de infraestructura y que hay una ecuación que al final de la ecuación el pueblo de Puerto Rico se ve beneficiado, que fue lo que estuvo ausente en la discusión de las vistas públicas de la semana pasada, pues obviamente hay que evaluarlo con mucha seriedad. Lo contrario es dejar caer todo. Entonces, si tú estás en una situación de emergencia en tu casa y tienes que ir con un préstamo para salir de esa emergencia, tú vas a tomarlo como lo hacen las familias puertorriqueñas cada día. Pero cuando usted ve que también la autoridad está subsidiando a la autoridad de productos alcantarillados, eso como que es como un zig zag, un va y vende. Posiblemente algo que luce bien, pero de momento vemos otra cosa que no es tan positivo para la autoridad, con la deuda que tiene la autoridad. Por eso es que digo que aquí tengo una mucha preocupación, porque por un lado ahogan la autoridad dándole otro subsidio más, que lo pagamos todos, a acueductos. Entonces, cuando busca mecanismos que alegadamente es para sacarla del hoyo, también hay oposición. Y entonces tú escuchas a un senador Batia diciendo que aquí hay que privatizar la generación. O sea, como que aquí no se dice nada de gratis. Aquí hay cosas tras bastidores que pueden conllevar y que la autoridad la querrán destruir. ¿Cómo qué? Como que hay sectores interesados en que la autoridad no pueda seguir supliendo un servicio, porque invertimos para gas natural y se lo damos a acueductos. Vamos a coger una emisión de bonos para convertir las plantas a gas natural y hay oposición. Rápidamente, porque se nos acaba el tiempo. ¿Ustedes ve que esto son unas señales de que posiblemente dividan la autoridad y que haya privatización en la autoridad? Ah, y la privatización que quieren la generación, nadie quiere los cables. Todo el mundo quiere la generación. Y eso es bien preocupante para el país, porque a medida que tú caigas cautivo, secuestrado, por ese sector privado de generación, ellos van a ver esos intereses y los intereses del país. ¿El ciudadano va a pagar eventualmente ese préstamo de seguro? Eso no hay duda. Garantizado. Vamos a hablar las cosas claras. El ciudadano paga todas las deudas de la autoridad. En los últimos años se ha subido esa deuda a 480 millones anuales. Eso sale. Cualquier infraestructura en el país, en Puerto Rico, sale de emisión de bonos. En una palabra, ¿alguien sabe, alguien manda, alguien entiende lo que está pasando a la autoridad de energía eléctrica? Es bien difícil entenderlo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Esperamos próximamente.